¿Qué es la literatura latinoamericana? Editamos y publicamos literatura latinoamericana exclusivamente en e-book. Tenemos varias modalidades para esta edición de títulos, con autores inéditos y algunos rescates de obras que han sido publicadas previamente en libro impreso, han desaparecido del mercado y es nuestra filosofía o uno de nuestros objetivos recuperar estas obras literarias y ponerlas a disposición del público nuevamente a unos precios muy económicos. Es así como en cuatro años de existencia hemos completado un catálogo de 80 títulos de literatura latinoamericana, algunas cosas de crónica, memorias y hace un par de años estamos consolidando el catálogo a través de la coedición con algunas editoriales independientes colombianas, como Laguna Libros, Babel, Luna Libros y El Peregrino Ediciones. Sus títulos y sus autores para que tengan la posibilidad de tener sus libros, que además de estar en medio impreso estén en formato digital. Entonces nosotros vamos consolidando nuestro catálogo a través de la edición propia y a través de la coedición con otras editoriales. Nuestras formas de comercialización de los libros son libros para descarga y de venta en las tiendas en línea como Apple, como Amazon, Google Play Books, una modalidad en línea. Y la segunda modalidad es a través de tarjetas e-book, bastante nueva, es innovadora y bueno, estamos como experimentando con esa modalidad de venta física de libros electrónicos. No sé, las apreciaciones de diferentes editores de otros lugares del mundo y así mismo de Colombia, hemos encontrado que podemos aportar a esos editoriales y así mismo recibir aportes de sus experiencias para el desarrollo de nuestra editorial.